Les comentaba hace un ratito que íbamos a estar conversando con Santi Colinet, fotógrafo, creador de contenido. Es de Salto, vive en Uruguay hace un montón de tiempo y viaja por el mundo con su arte. Bueno, mostrando su arte y haciendo su arte. Bienvenido a Desayunos Informales a mi amigo. Gracias, Jami, por invitarme. La verdad que tenía ganas de charlar con vos hace rato. Me encanta, me encanta. Empecemos un poquito por el principio de tu carrera. Vos vivías en el campo, vivías en Salto, y ¿cómo fue tu primer acercamiento a la fotografía? Bueno, a los 15 años yo quería que mi padre me regalara la cámara para empezar a sacar fotos y ahí empezó todo. O sea, le sacaba fotos a todo lo que tuviera a mi alrededor. Las vacas, a mi hermano subiendo los árboles, las ovejas. Todo eso era mi herramienta como para construir todo el mundo visual que podía generar en ese momento. Pero todo autodidacta, YouTube, ¿qué? No, YouTube no. O sea, nada. Era yo con la cámara y, bueno, a probar. Que creo que así funcionan las cosas también. Pero vos empezabas a toquetear ahí, modo manual, diafragma. Había hecho un cursito muy pequeño en la escuela, pero después fue como tirarme al agua y probar. No había mucho más que eso. ¿Te salió bien? Por suerte salió bastante bien. Bueno, entonces empezabas por allá en una cosa muy familiar, con tu hermano, con las vacas, todo. Y cuando decís muerte a Montevideo, ¿ya tenías laburo de fotógrafo o te mudabas a eso? No, en realidad me mudé a estudiar comunicación y arquitectura. Pero poco a poco fui como consiguiendo laburos, 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 y hasta que un momento dije, bueno, no puedo mantener facultad y todos los laburos que era lo que realmente quería hacer. Así que, bueno, tuve que abandonar la facultad y dedicarme full time a esto. ¿Y te acordás así de tu primer trabajo, de una primera producción de moda, es algo que es lo que te caracteriza hoy? Sí, a los 15 o 16 años tuve la primera producción de moda en la que un estudiante de facultad tenía que hacer su tesis. Y me acuerdo que me pidió presupuesto para sacar fotos en el campo, al amanecer, era todo increíble. Y yo era tipo, no sé qué cobrar esto. Yo quería, ¿cuándo me cobras? ¿Cuánto me cobras? Yo, no sé, no sé, no sé. Era tu primer laburo. Claro, era como que me da hasta vergüenza cobrar. Y mi familia, dale, decíle 500 pesos. Y fue como, ¿500 pesos? Y así empezó. Y fue como, ahí me enamoré de la fotografía. Y dije, opa, acá hay algo que realmente me gusta. Que hay que explorar y aprovechar. Y ahí surgió. Como que ahí nació ese amor por la fotografía de moda. Y que hoy, bueno, nada, toma estas dimensiones. Hoy te caracteriza un montón trabajar para marcas de moda. Se nota, bueno, yo obviamente te conozco hace mucho y amo, siempre te digo que sos mi fotógrafo preferido. Pero se nota mucho cuando una foto es tuya. Porque tiene tu impronta al 100%. Gracias, yo sé que te gusta trabajar conmigo. Me encanta trabajar con vos también. Las flores que me tira Cami. Aparte de vos, o sea, nada, sabés que me gusta mucho también trabajar contigo. Porque la energía que emanás es súper fácil sacar de fotos. Ay, te quiero. Bueno, después nos seguimos tirando las flores. Pero no, ¿qué pensás que tenés vos por lo que te eligen las marcas para trabajar? Bien, yo creo que más allá también del producto en sí. Quiero pensar que me eligen a mí también por mi persona y por cómo soy yo. O sea, de la buena disposición para sacar las fotos. Tener la buena energía, estar con una sonrisa. Como que eso, en el momento de trabajar, se nota. Hace que el laburo sea más fácil y que sea todo más ameno. Y se disfruta mucho más. Sin duda es que el resultado final es importante. Pero también hay muchas veces que, así como arrancabas vos como fotógrafo, hay muchos chicos y chicas que arrancan como modelos ante cámara por primera vez. O marcas también que son emprendimientos que necesitan que uno esté ahí y que le meta toda la buena onda. Y que se tome el trabajo como si fuese el mejor de sus vidas. Y yo creo que eso también te caracteriza mucho y te ha hecho crecer mucho. Y eso hace también que las marcas te sigan eligiendo una y otra vez. Sí, 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 sin duda. O sea, de hecho también eso que decías del ser modelo y cómo... La fina línea entre ser modelo y fotógrafo. Porque también yo, si bien empecé con la cámara sacando fotos, también me gustaba como la otra parte. Y también se generaba una sinergia. Y yo aprender como que, estando enfrente de la cámara, qué se siente ser modelo y estando del otro lado, como bueno, nada. Así también que trabajo sea mucho más fácil para todas las partes. No creo que todo tu trabajo sea dimensionable en una red social. Pero, ¿cuántos seguidores tenés hoy en día? Más o menos como para un puntapié. Hoy tengo más de 60.000. Claro, 60.000 seguidores en Instagram. Una cuenta de fotógrafos que ha ido creciendo un montón en estos últimos años. Y que eso también ha hecho... O sea, el trabajo que has mostrado, por ejemplo, viajando por el mundo, las fotos de moda y todo, han hecho que tu comunidad creciera aún más. Y han hecho que te expandas realmente... Bueno, hace poquito estuviste por Dubái, por República Dominicana, por Tulum, por Colombia, por todos lados trabajando. ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo es el principio de empezar a trabajar en otros países? Claro. Eso está bueno. O sea, está buena esa pregunta porque creo que mucha gente quiere viajar y hacer contenido afuera. Tal cual. Y es como, bueno, ¿qué hizo este pibe para empezar? Yo a las 18 empecé a viajar por mi cuenta. O sea, simplemente por mi cuenta. Yo me bancaba todo. Yo conseguía los hoteles. Yo hacía todo. Pero poco a poco, mostrando laburo afuera, ya otros clientes de afuera, yo soy una persona muy sociable y hago contactos por donde pueda. O sea, eso está bueno. O sea, hay que hacer contactos siempre. Con todo el mundo hay que hacerse amigo. Y pegué muy buena onda con una pareja de México que me volvieron a contratar para su casamiento. Entonces, ya ahí era mi primer laburo afuera. Y eso se fue mostrando. Yo fui mostrando eso. Seguí viajando por mi cuenta. Y bueno, de a poquito fui como agarrando clientes y escalando hasta lo que es hoy en día. ¿Y cómo llegás a las personalidades más famosas? Porque has trabajado con un montón. No me quiero olvidar de ninguna, pero Steph Reutman, Lizardo Ponce, Karina Gelinek, Nicole Neumann, Emilia Mernes y un montón más. Bueno, con algunos trabajé acá en Uruguay y pegué muy buena onda. Entonces, eso me facilita para el momento de conocer a otros famosos con los que también pego buena onda y yo creo que eso se transmite. En el exterior pude trabajar. Hice la campaña de Steph Reutman hace como dos o tres años, una campaña de bikini en República Dominicana y también fue como un puntapié bastante importante en mi carrera donde dije, esto es lo que quiero hacer. Y eso lo llegué así, bueno, haciéndome amigos, conociendo lugares. Bueno, nada, como construyendo este mundito y siempre con una sonrisa. Sin duda es que uno lo que ve en Instagram o lo que uno publica en Instagram, lo elige publicar. Siempre son fotos hermosas, con paisajes espectaculares, en destinos increíbles. Y también hay un montón de trabajo y de cosas malas atrás de eso, porque uno pierde aviones, no se le concreta un trabajo, se va a Colombia y al final eso se cancela y uno ya está allá. ¿Qué es lo lindo? ¿Cómo equilibras entre lo lindo y lo feo de todo este trabajo? Vos sabés que yo soy el rey de las desgracias en los viajes, en los vuelos. Siempre tengo algo, soy muy inoportuno, siempre algo me va a pasar. Pero bueno, también es la vida. O sea, lo bueno y lo malo, hay que saber lidiar con lo malo. Yo siempre soy una... O sea, intento reírme cuando me pasan esas cosas porque me pasan todo el tiempo que me pierdo la valija. Mismo ahora cuando llegué la semana pasada, no me había llegado la valija. Cuando llegó estaba toda rota. Pero bueno, yo me río porque las cosas pasan y ya está. Es como uno se las toma, ¿no? Sí, es que literal es como uno se las toma. Era como yo estoy acá, la pasé increíble en el viaje, la pasé increíble en el viaje. Me llevé la valija toda rota y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, y también viajar y estar por... En un momento estuviste viajando y trabajando por Europa y eso te conectó con la Fashion Week. Ah, ok, sí. También hago tres veces al año Fashion Week, que es la semana de la moda en Europa. Hago Londres, París, Milán, Madrid. Es como uno, como quien dice, ¿me como un bizcocho de mañana o está diciendo qué hacer? Siempre es como bastante el mismo recorrido. Por suerte, soy muy agradecido de haber conectado con las personas adecuadas. En uno de mis viajes conecté con un influencer español que se llama Pelayo Díaz, que trabaja siempre con estas marcas de moda y de lujo y pegué muy buena onda con él. De hecho, él me dijo, quiero contratar. Y yo tipo, todavía no te saqué una foto. Pero habíamos pegado muy buena conexión y me dijo, no me importa, quiero que sea mi fotógrafo. Y a partir de ese momento, que fue hace como cuatro años, me sigue llevando y me sigue presentando a otros fotógrafos. ¿Te podría decir que sos como el fotógrafo de Pelayo de la Fashion Week, por lo menos? Sí, sí, sí. O sea, soy su fotógrafo de cabecera y soy parte de su equipo. Ahora también Dulceida y otras personas más también de la escena de la moda de afuera me quieren contratar y eso para mí está genial porque, bueno, nada, de a poco voy teniendo más clientes y expandiéndome. Pensar que a los 18 decías vos que empezaste a viajar, te pagás tus propios viajes y ahí, bueno, veías si podías rescatar algún que otro laburo y ahora son ellos los que te pagan para ir a lugares y literalmente a veces estás en el mismo día, no sé, en Gualeguaychú y en Francia. No sé cómo hacer. No, de hecho, me acuerdo una vez patente que tuve un casamiento en el... Perdón, un evento en Alemania y a la noche siguiente tenía un casamiento en Salto y lo hice. O sea, hice todo. Un avión, avión, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Y qué proyectos tenés para este año? Tengo varios proyectos, pero el proyecto que hoy en día me está ilusionando más es que vamos a hacer un workshop que es, bueno, una clase práctica entre fotógrafos y creadores de contenido para todo el mundo. O sea, para el que se quiera sumar va a ser en Turquía en agosto. Vos estás invitada si querés venir. Impresionante. Vamos a dar clases, sí, con creadores y amigos para 15, 20 personas y va a estar muy bueno, creo. Hay 15, 20 personas que van a pagar un pasaje a Turquía para viajar con vos y otros creadores de contenido para aprender cómo es el trabajo de ustedes en la cancha mismo. O sea, se van a Turquía a aprender a hacer lo que hacen ustedes. O sea, eso es lo que está bueno que lo que enseñemos ya lo van a poder poner en práctica en ese mismo momento para salir haciendo lo que nosotros hacemos. Me encanta, me encanta. Bueno, lo que te vi crecer es impresionante. Realmente, lo que creciste en este último tiempo y a lo que has llegado creo que es inspirador para muchísima gente que se quiere dedicar a esto y para los que se quieren dedicar a otra cosa también porque no deja de ser un caso... Un sueño, totalmente cumpliendo un sueño. Así que de acá a la luna, me encanta. Gracias, Miguel, por traerme y vos también agradecerte porque en realidad también fuiste parte de todo este crecimiento por esa vez. Así que nada, eternamente agradecido contigo. Me encanta. Seguimos con ustedes, amigos. Y no... Gracias, Cami. Y como, viste, Cami se... Como una lucecita, ¿no? ¿Te das cuenta? Trae suerte, trae suerte. Es Mirtha. Es Mirtha. Es Mirtha. Santi es también, ¿eh? Un divino chiquilín, laburante, buena gente. Qué lindo que le vaya bien. Bien merecido, entonces. Muy bien. Tami. Tami.